Antes no contábamos con internet, los niños ahora cuentan con esta herramienta que muchas veces de alguna manera es nociva para ellos, tienen que ser vigilados, que es lo que ven los niños en internet, que es lo que leen, con quienes los niños tienen relación, que es lo que hacen sus hijos en las horas en las que no están en clase.